¿Te pasa algo, tita? Sí. Pero ahora no te lo puedo decir. Tu tía se va a sentir mal si dejamos de hablar en inglés. No, no te preocupes. Está completamente sorda. ¿Y entonces cómo es que conversa tan bien? Ah, eso es porque leí los labios, pero solamente en inglés. Así que puedes hablar con tranquilidad, porque además cuando come no conoce a nadie. Mira. Tía, me caso con tita porque está loca la pobre. Tita, la boda será dentro de una semana. Así que si hay un problema es mejor que hablemos ahora, ¿no? John, creo que es mejor suspender la boda. ¿Pero por qué? No me hagas decírtelo ahora. ¿Ya no me quieres? No sé. En el tiempo que estuviste fuera, tuve relaciones con un hombre del que siempre había estado enamorada. Perdí mi virginidad. Por eso ya no nos podemos casar. ¿Y estás más enamorado de él que de mí? Cuando tú no estás, siento que es a él a quien quiero. Pero cuando te veo, todo cambia. Contigo me siento tranquila, segura, en paz. Pero no sé. No sé. So nice to see a young woman in love cry from happiness. When I was about to be married, oh, many times, I cried too. No sé. No sé. Gracias por ver el video.